Muy buenas a todos y bienvenidos al Festival de Sitges. Nuestro periplo por este paraíso del cine fantástico está a punto de tocar a su fin. Y aunque aún nos quede una jornada por delante y estemos completamente exhaustos, no nos importaría lo más mínimo que esto se alargase durante al menos una semana más. Pero bueno, dejemos de pensar en esto y hablemos de una jornada número 9 que ha sido coronada por el divertimento sin complejos de Happy Dead Day. Como siempre, ¡arrancamos! Este año se ha manifestado en varias ocasiones esa electricidad en el ambiente, que diría un amigo mío, y que hace que varias películas coincidan temporalmente compartiendo elementos y conceptos similares. En este caso, la premisa de Atrapado en el tiempo vuelve a reciclarse después de la genial Day que pudimos ver el otro día, en esta Happy Dead Day. Fusionando la premisa de la famosa comedia protagonizada por Bill Murray con el slasher, esta nueva producción Blumhouse no sólo grita a los cuatro vientos taquillazo, sino que también revive el espíritu del subgénero con psicópata enmascarado de los años 90. Y lo hace con una hora y media simpática y divertidísima que sabe conectar de forma instantánea con el público. Actores treintañeros interpretando a universitarios, asesinos, fraternidades, armas blancas y scream queens se dan la mano en esta comedia de terror tan blanca como amena que flojea especialmente en su guión, cuya reiterativa primera mitad y sus personajes faltos de volumen hacen cojear el conjunto. Si somos capaces de perdonar estas inconsistencias, nos encontraremos con un tentempié de lo más agradable para pasar un buen rato sin complicaciones. Después de asistir a proyecciones míticas como la de Mártirs o a Serbian Film, jamás pensé que volvería a ver tal número de deserciones en una proyección del Festival de Sitges. Craso error, porque este peculiar documental titulado Cániba ha invitado a abandonar a gran parte del público del Auditory y motivos no les han faltado. Tomando como punto de partida la interesante historia del asesino y caníbal Issei Sagawa, los realizadores de Cániba dan forma a 90 tediosos y reiterativos minutos que desaprovechan por completo a un personaje tan célebre y proclive a fascinar al respetable. En lugar de elaborar y desarrollar su historia, la pareja de cineastas se limitan a replicar su interesante apuesta de Leviatán, apostando de nuevo por lo sensorial en lugar de lo narrativo. El resultado se mueve entre la más absoluta genialidad y la auténtica tomadura de pelo con ínfulas de transgresión, y de la que tan solo se pueden rescatar un par de momentos entre cabezada y cabezada. Un ejercicio pedante a más no poder, con un tempo insufrible y un tratamiento que roza lo pornográfico disfrazado de arte. Terminamos el noveno día en Sitges 2017 con la modesta pero sobradamente efectiva Killing Ground, un nuevo ejemplo de que los australianos son los auténticos reyes del survival. Con una premisa de lo más manida, como es la de la típica pareja que se va de acampada a una zona rural para ser atacada y acosada por los tarados de turno, esta Killing Ground se las apaña para destacar entre sus congéneres, y lo hace usando recursos como un interesante montaje en paralelo que va caldeando progresivamente el ambiente hasta hacerlo explotar en una espiral de la violencia más seca y desagradable. Además de esto, el buen hacer de su director Damien Power a la hora de alimentar la tensión y el necesario y muy bien gestionado punto de vista femenino, hacen de Killing Ground una muy buena excusa para pasar un mal rato perdidos en los peligrosos bosques australianos. Y esto ha sido todo por este noveno día en el que las agradables Happy Death Day y Killing Ground casi se nos atragantan por culpa de Caniva. Mañana, tristemente, Sitges 2017 tocará su fin, pero lo hará en una despedida y cierre coronada por James Franco y su esperadísima Disaster Artist. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!